¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video bien cortito, pero realmente está muy bueno porque está delicioso. Para hacer un helado de frutas, espero les guste mucho y ahí les dejo con el video. Bueno, para esta deliciosa receta vamos a necesitar dos plátanos, seda, una taza de fresas y media cucharada de vainilla. Ahora, previamente las frutas tienen que estar congeladas. En el vaso de la licuadora vamos a vaciar las frutas. En este caso primero vamos a licuar el plátano, que está previamente congelado. Listo, cerramos bien la tapa y procedemos a licuar. Recuerden que la fruta está congelada, entonces vamos a ir licuando y con una cuchara vamos a ir presionando para poder licuar todo parejo. La consistencia les debe salir media cremosita, espesa. Vamos a sacar con una cuchara y van a ver cómo es la consistencia. Este es lo que va a hacer es darle cuerpo al helado, ¿no? Entonces ahora vamos a agregar la taza de fresas, que están previamente congeladas. Una vez que ya está todo en la licuadora vamos a seguir licuando. Y presionando para que pueda licuarse todo parejo las fresas con el plátano. Ahora le vamos a agregar media cuchara de vainilla. Listo, ahora vamos a seguir licuando. Vamos a remover con una cuchara para revisar que no nos queden trocitos de fruta y que todo esté licuado. Como ven ahí ya tenemos listo el plátano con fresa. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar la mezcla en un tupper de vidrio. Bueno, yo lo voy a poner en un tupper de vidrio. Y previamente lo voy a forrar con un plástico film. Voy a vaciar la mezcla. Ahora con la cuchara vamos a emparejar todos los espacios para que no nos quede ningún huequito. Ya tenemos listo el helado para llevarlo al refrigerador. Vamos a taparlo bien y vamos a llevarlo al congelador por 3 horas aproximadamente. Bueno, aquí ya retiré de la refrigeradora. Y como ven ya está lista para comer. Voy a vaciarlo. Voy a vaciarlo y miren. De verdad que está riquísimo. Sale cremosito el helado. Y ven, es fácil. No necesita muchos ingredientes. Solamente frutas. Prácticamente es un helado saludable. Porque solo tiene plátanos y fresa. Aquí tengo otro helado que hice. Bueno, la diferencia es que este sale más clarito porque le he echado menos fresa. En lugar de una taza le he puesto media taza. Entonces por eso es su color clarito. Depende si a ti te gusta más el plátano o más la fresa. Tú le puedes agregar, ¿no? La cantidad que desees. Y como ven está riquísimo. Riquísimo. Que chicos, háganlo porque está muy fácil. Bueno chicos, espero les haya gustado este pequeño tutorial. Como han visto es bastante fácil, rápido de hacer. Y sobre todo muy rico, ¿no? Muy delicioso. Aparte que es saludable porque es un helado hecho de frutas. Solo frutas. Y espero ustedes también lo hagan en casa. Y ya saben, si les gustó, le dan like. También pueden suscribirse aquí abajo a mi canal. Para los que recién están viendo este video. Para que les lleguen nuevos videos que voy subiendo. También déjenme sus comentarios indicando de qué les pareció este video. Y bueno, con eso nos estaríamos viendo hasta el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.